Camas y caballeros, J.P. y el Maxi. Si alguna vez pensaron que la fábrica de éxitos se cerraba, esto apenas te empezaron. Ay mami, déjame tocarte ahí na' más. Ay, 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 na' más. Ay, 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 na' más. Pero ay, na' más, mamá. Ay mami, déjame tocarte ahí na' más. Ay, 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 na' más. Ay, 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 na' más. Pero ay, na' más, mamá, mami. Es lo que yo quiero es tocártela. Acártela. Es lo que yo quiero es toállártela. Tocártela. Tocártela. Calentártela. Calentártela. Yo no pienso mucho que se me hace tarde. Pégate de mi nombre, mami, móncate. No tengo miedo, dale, súbate. Félicítate. Dale, no pórtate mal, que yo te voy a castigar. Yo te caliento mientras baile, baile. Ay, mami, no se me jodanle. Solo ven un baile. Tocártela, mi flow, déjese que vale. Entrégate a la suerte, paquearle. Que toco, mami, toco a poco. Ae, ay, na' más. Pues sé que te provoco. Ae, ae. Que toco, mami, toco a poco. Ae, ay, na' más. Pues sé que te provoco. Ay, na' más. Ae, ay, na' más. Ae, ay, na' más. Pero, ay, na' más, mami. Dejame tocarte. Y ahí na' más, ah, eh, ahí na' más, ah, eh, ahí na' más, pero ahí na' más, mamá me. Que lo que yo quiero es tocártela, cártela, 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 cártela. Y el mundo piense mucho que se te hace tarde, se te hace tarde, se te hace, se te hace tarde. Te, 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 dégame tocarte ahí, ya, baby, pop down, take it easy, don't round. Te vuelve loquita cuando estoy around. Ponte en la fila negra fina, no que suena, si tú eres de escuela, de colegio, tengo un pario más que sí, así que déjame tocarte, tocarte, ese booty acariciarte, acariciarte. Así que déjame tocarte, acariciarte, ese booty acariciarte, acariciarte. Tonto a mí poco a poco, ae, ahí na' más, pues soy quien te provoco, ae, ae. Te tocó poco a poco, ae, ahí na' más, pues soy quien te provoco, ae, ae. Ey, mami, déjame tocarte ahí, na' más, ae, ahí na' más, ae, ahí na' más, pero hay na' más, mamá. J. King y el Máxima indiscutiblemente Los superhéroes de este enero Y sin duda alguna Seguimos pasando el rol Esto es bien fácil Los nativos Bienvenidos a nuestra nueva era Gracias por ver el video